Tras la reciente aprobación de la homologación del IVA en la frontera, los coordinadores de los distintos grupos parlamentarios del Congreso del Estado lamentaron dicha aprobación. En este caso solamente serviría como solidarizarnos con la población que representamos, porque ya este es un asunto que es federal, de ese incumbe precisamente a la competencia federal y ya se aprobó. Entonces, claro que nosotros, tanto el gobernador electo como nosotros hemos en lo particular manifestado nuestro desacuerdo en una situación de esta resendencia. Sin embargo, ya se dio. Ahora tendremos que ver qué es lo que sigue, revisarlo jurídicamente, encabezar las demandas de los diferentes sectores de la población y estar siempre junto con ella. Es una medida que, por supuesto, no nos deja satisfechos, como lo habíamos señalado, pero bueno, la decisión ya está tomada. Entonces, hoy necesitamos generar esa cuenta para exigir que la federación retribuya en esa medida también al Estado de California. Por su parte, la diputada Mónica Bedoya calificó de lamentable la noticia. Pues que es una noticia bien lamentable con que nos tratamos el día de hoy. Sé que nuestros senadores hicieron su mayor esfuerzo, cuando menos por parte de los senadores de Acción Nacional, Víctor Hermosillo y Ernesto Rufo, que hicieron su... Ahora sí expusieron todas las causas, defendieron, se abanderaron como debe de ser. Yo lamento mucho al senador Blasquez en que la comisión se abstuvo de votar, porque allí con esa voto a favor se hubiera detenido. Con información de Marta Sánchez para lacrónica.com